Estoy muy conforme por el trabajo que se ha realizado por parte de Fiscalía y los abogados. Y bueno, mi familia también se encuentra muy conforme. ¿Qué esperan a partir de ahora? Bueno, ahora tenemos que esperar y ver todos los resultados de cuánto van a ser procesados y bueno, y eso. El doctor Vera hoy dijo en algunos medios de comunicación de que tal vez haya una posibilidad de que el cuerpo que le entregaron a usted, que veló y que finalmente le dio Cristiana Sepultura, no era el de su hijo. ¿Usted en qué momento dudó de esto? ¿Se dio cuenta? ¿Lo pudieron hablar con el abogado? Bueno, nosotros, yo no lo dudaba hasta que ya están las últimas informaciones de los ADN que se han hecho y bueno, sí, por intermedio de ellos me interesa que posiblemente no sea el cuerpo de mi hijo. En el día de hoy se han producido las dos primeras declaraciones indagatorias. Se va a continuar o se estableció una grilla para el día de mañana durante la mañana, en el cual se van a estar tomando cinco declaraciones más. Al momento contamos con 27 personas detenidas y bueno, estamos bajo un secreto de sumario decretado el día viernes de la semana anterior por el juez, así que información del contenido de las declaraciones no podemos brindar hasta que el secreto de sumario cese. La hipótesis es una compartida por las dos querellas y por la fiscalía, que da cuenta de lo siguiente, Franco Casco fue detenido clandestinamente el día 6 en horas de la tarde-noche en la seccional séptima, fue alojado en calabozo transitorio donde fue vejado, donde fue torturado, fue sometido a turnos de feroces golpizas que acabaron con su muerte para luego ser su cuerpo desaparecido, fondeado en las aguas del río Paraná, nosotros creemos que más específicamente esto sucedió en las aguas del arroyo ludueña, y su cuerpo aparece finalmente arrastrado luego de una crecida que sostuvo el río en esos días a la altura del Parque España. Sobre esta hipótesis o teoría del caso compartida por la fiscalía y las querellas, no hay ninguna duda y está confirmada por numerosos elementos de prueba que han sido incorporados a la investigación.